Durante los próximos meses, su cerebro deberá aprender qué significan todos esos sonidos que oye. Al igual que los bebés cuando llegan al mundo, el cerebro de Kyle comienza a establecer nuevas conexiones. Responde y se adapta a la cóclea. Seis meses después de haber oído hablar por primera vez en su vida, Kyle comienza a aprender a hablar. Ya conoce unas 20 palabras que usa y entiende y las puede relacionar. Está progresando mucho. Es otro niño. Ahora que oye y por cómo responde y cómo reacciona ante los sonidos y cómo escucha cuando camina por las calles, es increíble. Kyle llevará el implante durante toda la vida. Es decir que se pueden tratar ciertos tipos de sordera. Y se supuso entonces que se podía dar muchos otros usos a la biónica para reparar nuestro cuerpo. Pero es más complicado de lo que pensamos. Tomemos el ejemplo de la lucha para curar la ceguera mediante la biónica. Los científicos intentan hacer con el ojo lo mismo que se logró para el oído mediante un chip electrónico. Esto se coloca en el globo ocular. Nosotros vemos gracias a un conjunto de alrededor de 100 millones de células sensibles a la luz que se encuentran en el fondo del ojo en la retina. El disco blanco que se ve a la izquierda es el extremo del nervio óptico que transmite las señales de la retina al cerebro. En algunos tipos de ceguera, las células de la retina están dañadas. La idea es reemplazar las células dañadas con un chip electrónico. Ya se instalaron chips en los ojos de varios voluntarios y distintos pacientes que antes no veían nada dijeron que ahora podían ver tenues formas de luces. En comparación con la retina humana, estos chips son muy rudimentarios. Algunos tienen solo unas 20 células. Con una matriz de ese tamaño, lo que se vería es algo así. Todavía estamos en las primeras etapas, pero si los experimentos dan buenos resultados, tal vez se pueda aumentar el número de células hasta 100, o 200, 400, 500, 600, 700, o incluso 1000. Pero los especialistas más optimistas dicen que habrá que esperar varias décadas para que se pueda ofrecer este tratamiento en los consultorios, aunque incluso en ese caso, solo para ciertos tipos de ceguera. En donde los sueños de la ciencia ficción están cada vez más cerca de lo que podemos realmente hacer gracias a la electrónica, es en la creación del brazo biónico. Los brazos biónicos avanzaron mucho en los últimos años. Pero incluso en este campo, la realidad no termina de satisfacer las expectativas. El dueño de un hotel de Escocia tiene uno de los brazos artificiales más avanzados del mundo. Está hecho con fibra de carbono y es mucho más liviano que un brazo normal. Se maneja a través de engranajes mediante un motor eléctrico y su cerebro, para decirlo de alguna forma, está en la parte superior del brazo. La batería está en el hombro. En la parte interior hay sensores que perciben cuando los músculos se tensionan en el hombro y mueven el brazo. La mano y el brazo están cubiertos con una piel de látex para poder tomar objetos y se sujetan al cuerpo con correas. Para usar el brazo, hay que pensar de una manera diferente. Por ejemplo, los músculos que antes controlaban el movimiento del codo, ahora se usan para realizar un movimiento con el pulgar. Para abrir y cerrar la mano, hago el movimiento que antes realizaba para mover el dedo meñique. Esta rotación de la muñeca la hago con el movimiento que antes hacía para el pulgar. Hay que practicar durante unas seis semanas para estar seguro de que uno tiene todo esto presente en la cabeza. Si no, uno se vuelve loco, como si el brazo tuviera vida propia. Un problema particular que tengo con esta mano es que hay dos movimientos. Uno para abrir la mano y cerrarla, y otro para rotar la muñeca. Toma dos. Este brazo permite hacer movimientos que no se podrían hacer con una prótesis común. Es un paso más. Esto se va a perfeccionar, pero todavía falta mucho tiempo. Tal vez dentro de 15 o 20 años se desarrolle algo muy realista. Pero la mano no puede dar a Campbell ninguna sensación. Es muy difícil aplicar presión sobre ciertas cosas porque uno no percibe ninguna sensación. Uno no sabe si está presionando demasiado o no, y los resultados pueden ser aplastantes. El otro problema que tengo con el brazo es que cuando quiero beber algo, no es que siempre beba directamente de la botella. Con este giro uno se acerca algo a la boca, pero con este brazo no puedo hacer esto, y entonces tengo que hacer... ¿Qué les pareció? En las manos tenemos tres nervios principales, dos arterias importantes y 27 huesos diferentes. Hasta los movimientos más simples requieren que se coordinen hasta 60 músculos distintos. La mano robótica intenta imitar esa complejidad. El sentido del tacto también es algo que ninguna mano artificial puede ofrecer. En cada centímetro cuadrado de la yema de los dedos tenemos 2.500 receptores nerviosos. La parte del cerebro que controla las manos es mayor que las que controlan las otras partes del cuerpo. Las ventajas de contar con un miembro real son tantas que a nadie sorprende que algunas personas hayan elegido tener una de estas en lugar de estas. Matthew Scott prefirió tener la mano de un hombre fallecido en lugar de una mano robótica. Matthew vive en las afueras de Atlantic City en los Estados Unidos. La operación se realizó en enero de 1999, pero en realidad su historia se remonta a mediados de la década del 80. Estaba festejando con dos amigos míos y fuimos a la casa de uno de ellos y él tenía un petardo y toqué la mecha con la punta del cigarrillo. En ningún momento pensé que se fuera a prender, pero se encendió enseguida y la mecha comenzó a arder muy rápido. Y lo único que pude hacer fue alejar la mano de la cara y como estaba cerca de uno de mis amigos, alcancé a alejarme unos pasos antes de que explotara. La explosión fue tan fuerte que le arrancó la mano izquierda. Para compensar, le colocaron una prótesis o mano artificial que si bien le permitía escribir a máquina, había muchas cosas de todos los días que Matthew no podía hacer. No podía atar los lazos de mis zapatos o abrir una puerta. La mayoría de las veces se me caían o derramaban las cosas y no podía alzar a mis dos hijos a la vez. Durante varios años, Matt siguió así su vida y se las ingenió con la mano artificial. ¿Se están divirtiendo? Las cosas cambiaron radicalmente cuando decidió ir de vacaciones a Gran Bretaña con su familia. Mientras estaban allí, su esposa compró un periódico. Me dijo, ¿a que no adivinas qué noticias salió en el periódico? Y me la mostró. Era sobre un equipo de Lousville que se estaba preparando para realizar un trasplante y estaba buscando voluntarios. Y entonces enseguida pensé, yo soy el candidato que están buscando, voy a probar. Y leí el artículo una y otra vez en el avión de vuelta a casa y entonces a la mañana siguiente llamé a Kentucky. En el hospital judío de Lousville, lo eligieron para que fuera el primer paciente al que se le hiciera un trasplante de mano. Los médicos hacen trasplantes de corazón y otros órganos internos desde hace varios años. Entonces, ¿por qué no una mano si supuestamente en esta iglesia se hizo un trasplante de un miembro hace cientos de años? Una pintura del siglo XV de Francesco Pesolino muestra lo que se dice que ocurrió. Los hombres que están parados al lado de la cama son San Cosme y San Damián. Fueron médicos famosos en su época y ahora son los patronos de los cirujanos. Los relatos que se refieren a su trabajo hablan de una gran habilidad. Sigamos viendo el cuadro. En este caso, su paciente es el caballero que está en la cama. Tenía una pierna enferma que nadie podía comprobar.